hola qué tal cómo les va muchísimas felicidades bienvenidos a playoff tv esto es aletos el primer programa que tenemos en este año 2023 dentro del canal de youtube de playoff magazine vamos a estar conversando como siempre con víctor kevin que tal víctor cómo te va felicidades bueno el año 2022 en cuanto al atletismo podemos decir que fue un año negativo con algunas excepciones sobre todo el tema de lazaro martínez ganando en el mundial bajo techo y por lo tanto este 2023 trae las aspiraciones de mejorar lo que fue el 2022 y hay dos citas que son fundamentales el mundial de budapest y los judos panamericanos si como tú decías estas dos citas serán fundamentales en lo que será la temporada atlética de la redundancia del atletismo y bueno empezamos el año con algunas noticias realmente buenas como son el caso de la incorporación de los nápoles sobre todo de cristian que es el atleta pero bueno también de su padre como entrenador al equipo cuba y bueno va a ser un año yo pienso que se podría redimir el atletismo cubano de lo que fue el 2022 sobre todo porque tiene dos citas fundamentales como tú lo decías que son el campeonato mundial de ubapest y los juegos panamericanos en santiago de chile uno quizás con más importancia que el otro en el caso del mundial de ubapest pero para específicamente lo que es el atletismo cubano y su masividad creo que los juegos panamericanos será el escenario de mayor envergadura porque podrá clasificar más atletas se podrán ver otras caras que no van a poder clasificar al mundial de ubapest 2023 bueno comenzando por el mundial de ubapest víctor el año pasado nos fuimos en oregón en blanco sin sin ninguna medalla primera vez que le pasaba a cuba qué perspectiva hay sin haber comenzado todavía la temporada evidentemente primero va a ser bajo techo y después será al aire libre pero digamos que hay nombres que pudieran llegar a las medallas pero tampoco hay una seguridad total yo creo que va a ser más o menos lo que fue el año pasado un atletismo que no representa a todas las disciplinas pero que si hay dos o tres que pudieran tener ese momento de lucidez en el campeonato mundial y entonces también contrastándola con sus marcas con su con su quehacer en lo que en lo que iría de año o sea ahora empezamos el bajo techo luego vendrán algunas paradas antes del mundial que será en julio y bueno los nombres no son otros que los mismos que del año pasado las aro martínez en el triple salto ahora se incorpora cristian nápoles hay que ver cómo le va a cristian en esta en este periodo de temporada él no tiene la clasificación todavía aguapés decir que tiene que lograr la mínima y si no logra la mínima pues tratar de entrar por el ranking mundial y bueno los nombres hay un nombre yo creo que va a resaltar este año que es de lejani pérez porque ya viene con un año más experiencia una muchachita que solamente tiene 21 años de edad y ella viene ya de ser cuarta en oreo en 2022 fue una de las grandes sorpresas del triple salto femenino en el mundo el año pasado y este año entonces ya viene quizás con un poco más de palmarés para luchar por una medalla independientemente de que la reina del triple salto sea yulimar rojas pero yo creo que tiene las marcas y sobre todo las condiciones físicas para intentar luchar por una medalla y el otro caso es el de michael masso que si bien no es ese atleta de grandes marcas que te salte 8 40 8 50 es un atleta que realmente cuando va a los eventos mundiales hace su mejor desempeño de la temporada y esto ligado con el bajo nivel que ha tenido el salto largo considerado por muchos fanáticos y también por los expertos como el de más bajo nivel entre los hombres este el pasado 2022 creo que le podría dar ese ese punto de oportunidad a michael masso para lograr por una medalla lo importante para el atletismo cubano en bugapest es alcanzar al menos una medalla y quizás borrar ese recuerdo amargo que fue ahora con 2022 donde por primera vez cuba se quedó sin medalla en uno de estos campeonatos mundiales y tratar de de alcanzar esa medalla igual que sea de bronce de plata de oro pero tratar de romper esa negatividad de irse en blanco una medalla porque realmente fue noticia lo que ocurrió el año pasado también este año se ha confirmado el regreso de denia caballero si denia estuvo afuera alejando problemas personales creo que necesitaba un tiempo hay que ver cómo regresa estar está ahora siendo la primera figura de cuba ya no es jaime pero creo que los mejores tiempos de denia han pasado y aunque si es un atleta considerar porque puede tener buenas marcas sobre todo a nivel de área ya después pensando en los juegos panamericanos creo que ahora mismo hay diez atletas en el mundo incluida de ayme que por supuesto no va a ir a a mundial de uapest pero que tiene mejor marca que denia caballero ella es campeona mundial es medallista olímpica sabe lo que es competir al alto nivel pero ya estamos hablando de que los años pesan y ojalá que también pudiera ser una de las medallistas aunque si lo tiene más complicado que los nombres que que estábamos hablando anteriormente hay una cosa importante y es que sobre todo para los lanzamientos o sea el área de los lanzamientos las temporadas invernales o lo que es enero marzo febrero y marzo suelen ser atípicas porque no existen muchas competencias contrario lo que pasa en los eventos de pista los saltos las velocidades las vallas cortas donde si hay instalaciones bajo techo entonces se escoge no a un grupo de cubanos digamos los más talentosos las primeras figuras del equipo para hacer una gira por europa sobre todo en el tour mundial este de la waterletics ahora tiene eventos en madrid en alemania en inglaterra y va a ser favorable hay que buscarle entonces el momento y en los meetings para que estas muchachas y bueno los muchachos también de los lanzamientos puedan competir y tener una primera parte de año entonces favorable que le permita llegar en óptima forma física hasta el verano bueno yo lo comentaba también el inicio es año de juegos panamericanos en toronto y en lima se alcanzaron cinco medallas de oro en respectivamente y lo hablamos fuera de cámara que de los campeones de lima sólo quedan sólo quedan dos si sólo quedan dos el caso de aymé juanmiguel y yarisley silva ya no pertenecen al equipo nacional el caso de yarisley ya reviro el caso de yaime bueno deserción y el caso de juan miguel que no se ha hablado nada juan miguel está en cuba todavía entonces pero hay un hermetismo total con ese tema no se sabe si va a regresar como el caso de nápoles o si se va a mantener fuera del equipo ojalá algo por el bien del atletismo mundial y del atletismo nacional juan miguel se recopore porque además es una de las caras de del campo y pista mundial y solamente quedan dos campeones uno es luis enrique sayas que sin contar el bajo techo donde él se ha saltado 230 luis enrique sayas no salta 230 al aire libre desde lima 2019 es decir 2020 2021 y 2022 nunca pudo saltar más más de 230 al aire libre todo el ciclo panamericano al aire libre en el bajo techo si ha saltado más de más de 230 y el caso de adriana que no completa un estalón desde hace dos años es decir 2021 el año pasado estuvo compitiendo individualmente en el salto largo pero no completó ningún estalón el año pasado entonces hay que ver cómo puede entrar adriana esta temporada si se va a preparar para el talón de los juegos panamericanos para tratar de digamos de defender su título o si se va a mantener en el salto largo como quiere que ella es la primera figura del salto largo femenino en cuba ya que no existe otra la primera figura de las dos pruebas no puede decirlo de alguna manera porque yo he li ha estado lesionada la última competencia completa del talón que hizo yo he li ni siquiera sobrepasó los seis mil puntos se quedó cinco mil y algo es decir que si podemos decir que es la principal figura a pesar de que no completó un estalón hace dos años hay que ver cómo cómo entra adriana y lo otro es el nivel que han alcanzado los juegos panamericanos si en 2010 vimos una cuba ganar 18 medallas de oro luego cubano 5 y en lima ganó 5 pero es por el nivel que ha mostrado los juegos panamericanos donde ya muchos atletas campeones olímpicos y campeones mundiales quieren participar en los juegos panamericanos y algo importante es que los juegos panamericanos no van a coincidir con ningún evento mundial del atletismo es decir el campeonato mundial será en julio las finales de la liga del diamante serán en agosto a finales de agosto a principios de septiembre y los juegos panamericanos serán de octubre a noviembre es decir hay dos puntos de vista uno es que el atleta día yo termine mi temporada uno que quedó campeón mundial vamos a suponer que yulima roja que es campeona mundial y diga bueno ya termine mi temporada no quiero esperar hasta noviembre para ser mi última quiero descansar y no voy a ir a los juegos olímpicos o que diga no me con los juegos panamericanos y que diga no he terminado mi temporada me quedan los juegos panamericanos entonces vaya libre de presión alguna porque ya se terminaron las otras competencias eso puede pasar hay que ver el año en los juegos panamericanos pasados fueron fenomenales en cuanto al cúmulo de atletas digamos integrales que llegaron chelian fraser y chelica y alson el entón son la propia yulimar homar crowd alison dos santos alison dos santos quien ahora es campeón mundial es anderson peters el doble campeón mundial es decir que se está dando ya una transformación de lo que son el atletismo es el atletismo panamericano y ya muchos de estos atletas quieren también ser campeones panamericanos en 2019 participó también hay team moon lo que claro no dijo hoy recuerdo que quedó en una semifinal damian warner damian warner también entonces damian warner que yo 22 panamericanos seguido participando porque toronto también participó es decir que cuando mira los nombres y los contrastas con la delegación cubana dice va a ser difícil va a ser difícil que de que cuba puede incluso alcanzar esas cifras de 5 medallas de oro es que te iba a decir víctor uno mira a guadalajara fueron 18 oro pero 33 medallas en total en el atletismo luego de lo que pasó en toronto y se baja de 18 a 5 medallas de oro pero en el total también se baja y ya en lima son cinco de oro igual que en toronto pero el total son nueve nada más o sea que hay una disminución no sólo porque hemos perdido figuras sino también porque se le está poniendo claro el año 2019 era un año de campeonato mundial donde cuba tuvo a irme como campeona a juan miguel como medallista de bronce adenia como subcampeona y llevó más atleta de los que ahora ahora en 2022 es decir que el nivel como tal de la delegación cubana ha bajado muchísimo en estos cuatro años y ya te digo son de los cinco medallistas solamente tenemos dos y los dos ahora mismo si van atletas de élite de eeuu a ni siquiera te voy a poner otro país de eeuu van atletas de élite a estas dos pruebas que son el talón y salto alto y salto alto cuba no va a tener ninguna opción porque ahí eeuu en el salto alto en el salto alto tiene a juan harrison y en el talón tiene arnie goons que fue subcampeona en subcampeona en lima pero también tiene a arna hal que fue medallista de bronce en oro en 2022 es decir que las posibilidades realmente de búa es de obtener medallas da igual la lazaro martínez quizá sea la principal figura lazaro martínez ahora mismo es la principal figura para ganar leianis pérez si no va si no va el caso de leianis pérez es que las principales bueno si no van las americanas y las principales rivales de leianis pérez en el mundo son panamericanas que son las americanas precisamente y lima roja más viable que también tiene posibilidad que de hecho es la maga vista de bronce en en lima incluso los nosotros los de las restantes medallas la medalla de plata y de bronce en el triple salto de lima ya no las vamos a tener en en santiago que son jordan díaz que va a competir por españa a partir de 2024 y de andy díaz que está en italia es decir que cuántas cuántas medallas tiene tiene cuba de menos ya para santiago esperemos que de aquí a octubre entonces puedan surgir algunas canas nuevas en el mismo caso alejandro parada subcampeón mundial roxana lo que puede hacer en los 400 pero va a estar difícil de que cuba pueda incluso llegar a esas cinco medallas de gol bueno esperemos de todas maneras como tú decías yo creo que hay un punto importante ver en octubre noviembre que atletas deciden ir o no porque dependiendo de la confirmación de esos atletas se puede abrir o cerrar la posibilidad de cuba de alcanzar medallas el año pasado hubo algo importante que fueron los juegos de la mancomunidad británica estos juegos de la mancomunidad británica igual se hicieron al final de la temporada de 2022 y muchos de los atletas americanos atletas del caribe incluso los canadienses dijeron que se iban a participar y participó ley thompson es decir que son atletas que ya están votando por ir a estos eventos regionales porque saben que le puede dar puntos para el ranking mundial y es un digamos es otro título a su palmarés es decir ser campeón panamericano ya no es lo mismo que hace 2010 que no iba nadie o que declinaba muchos atletas ahora es realmente importante ganar estos títulos bueno ya veremos qué es lo que pasa se abre la temporada atlética en el mundo y por supuesto para cuba y aquí en atletos le vamos a estar dando cobertura de todo lo que van los cubanos tanto los que defienden la federación como los que están por otros países si les gustó como siempre la invitación a que se suscriba activa la campanita ya